Muchas gracias por compartir junto a nosotros esta noche Somos algo bueno pa'l corazón, que se expanda De innovación medicinal, directo para ti Más allá de lo que ven ojos, wow, no Creando imágenes magníficas, wow, energía inteligente con diferentes texturas Somos pequeñas criaturas desde la luna Generó un infinito al tomar tu cintura Mondores nos guían desde las alturas Vamos confianza en tu propia aventura Que esa es la misión brillar Meditation in your way When you return to the world Música pa' meditar y reflexionar sobre lo que nos rodean Música pa' amenizar, amar a mapolas que brillan cuando te vean Música pa' meditar y reflexionar sobre lo que nos rodean Música pa' amenizar, amar a mapolas que brillan cuando te vean Música pa' only Si ves un espacio habitable, activa tu imaginación Revuelve tu mente, descarcha, te observa en su descantación A ideas profundas, concretas, replete el vacío, un abrazo Depende cómo veas el paso, pa' que el alma se viva, completa Música pa' meditar el rito, viva el lento Ponte por el tiempo y me entrego al movimiento ¡Mira tu alrededor! ¡Súlulo y flora! Libera tu sentido y que agamos de eslora Tu dirección, eres el viento Con que practes me entrego al movimiento ¡Mira tu alrededor! ¡Súlulo y flora! Libera tu sentido y que agamos de eslora Si, 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 sijidile oh, chigile oh, chigile oh Si, 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 sijidile oh, chigile oh, chigile oh Meditation, mid you lay, when you return to the road Meditation will you rain, when you're making it dry Meditation will you rain, when you're making it dry Meditation will you rain, when you're making it dry Fujika Tiwani 내 під decade Yeah, yeah, unraveling my soul Esto es pa' meditar Gracias por ver el video Gracias por ver el video